Ahí Mira el que está grabando ahí Ahí tiene una roja La propia mina de carbón La carbonera Ah, el carbón es el paraíso El carbón es el propio paraíso Corriendo por la quebrada abajo Esa es pinosa que volea pica y pala Miren Ahí encontró la propia mina La propia mina La propia roca Está cayendo la quebrada Queda negra el agua Saque el bloque más pequeño Luego la punta Luego la punta Ahorita sí ahí Agarre la roca Agarre la roca grande Oh, que la desperdicia ahí Tengo que la rompe La copa que saca más Ahí va Aquí luego este es el agua de la chorrilla de todo el carbón esta espinosa queda es listo, párenlo